Bienvenidos amigos de vuelta en la cocina de 47 Channel. Hoy tenemos una receta que es clásica, unos alfajorcitos de dulce de leche con mucho dulce de leche, pero esta vez vamos a hacerlos de colores. Tenemos 150 gramos de harina y tenemos 75 gramos de manteca. Yo tengo acá separado un poquito de esencia de vainilla, que le voy a poner un poco. Vamos a hacer un arenado disolviendo toda la manteca en nuestra harina. Por el otro lado vamos a mezclar el azúcar con un huevo y apenita de esencia de vainilla. Si vos querés, le podés agregar ralladura de limón, ralladura de naranja, podés agregarle el sabor que quieras. Podés escribirlo en el Instagram de 47 Channel y decirnos qué les gustaría aprender a hacer. Tenemos el huevo, esencia de vainilla. Unimos ambas preparaciones y hacemos una masa. Hasta acá son los alfajores clásicos, pero nosotros tenemos colorante rosa. Vamos haciendo una masa bien lisita y así como está, mi masa se va media hora a la heladera. Miren cómo queda todo integrado y ahora sí le agregamos el color. No se preocupen, esto no tiene gusto, no se asusten. Y amasamos un poco. ¡Queda hermosa! Vamos a estirar la masa. También se puede hacer poner, no sé, yo soy de River, las hago blanca y rojo. Si vos sos de boca, como el color, los podés hacer azul y amarillo. Yo no agrego color para hacerlos diferentes, pero si a vos no te gusta, te da impresión, lo que quieras, podés hacer los clásicos que igual son muy ricos. Y vamos haciendo los circulitos. Tengo mi espátula ahí. Vamos poniendo así las tapitas. Vamos levantando. Y así como están, se van al horno, 180 grados, 15, 20 minutos. Enseguida vuelvo. Tenemos nuestras tapitas ya, miren, rosa y verde. Como el equipo. Le dejó. Imposible estos colores. Pero bueno, yo voy a inventar mi equipo de fútbol. Vamos a ponerle bastante dulce de leche. ¿Por qué no vamos a escatimar a la que tenemos? Nada más triste que un alfajor con poco dulce de leche. Tengo acá unas nueces. Les voy a mostrar cómo decorar una. Ponemos así, partimos las nueces y pasamos así que se pegue todo el dulce de leche. ¡Qué lindo quedó! ¿Chicos, quieren probar el alfajorcito? Son de colores, pero son muy ricos. Gracias. Chicos, ¿quieren un alfajorcito? Es de vainilla. ¿Está bueno? Muchas gracias. ¿Vos querés? Tienen solo colorantes, son de vainilla. Y ese tiene nuez, el de abajo. Me quedé sin para mí. Parece que a la gente le gustó. Así que ustedes tienen que hacerlas en su casa. Yo también las voy a hacer para que yo las pueda probar. Y nos vemos la próxima receta en 47 Channel. Hasta la próxima receta. Mayo. Gracias. Mayo. Cabra.